La estación, locomotora mineroenergética. Gas natural llega a cinco municipios del Valle del Cauca. Con un acto simbólico, los habitantes de Viges reciben el servicio de gas natural. Luz Marina Ortiz nos abre las puertas de su hogar para contarnos cómo ha cambiado la rutina de su familia. Los comerciantes de Viges nos hablan de los beneficios económicos que ha traído el gas natural a la región. Cien jóvenes de la Comuna Oriente de Cali se preparan como chefs gracias a los programas sociales de la empresa prestadora del servicio de gas en el Valle del Cauca. Hoy la parada es en un valle cargado de caña de azúcar y de infinitos paisajes que lo adornan. Huele a trópico y sus vistosos colores tejen su diario acontecer. En alguna parte de su historia parece mecerse entre el pasillo y el bambuco, pero es otro el compás que suena en sus calles y se hace sentir entre sus habitantes. En el Valle del Cauca, más de 4 millones de habitantes bailan al ritmo de la salsa. Sus pasos se sienten hasta los departamentos de Rizaralda y Chocó por el norte, al sur hasta el departamento del Cauca y entre oriente y occidente hasta los departamentos de Quindío, Tolima y el Océano Pacífico, respectivamente. El sabor de su música y variedad gastronómica no es lo único que esta región ostenta. Posee en su límite es el puerto más importante de Colombia, fuerte por el movimiento de carga que sale y entra del territorio nacional. Esta es una región que se caracteriza por tener uno de los mejores indicadores en cobertura de servicios básicos en el país, según la encuesta de calidad de vida del DANE para el 2010. Así, esta región del país le sigue abriendo camino a la creciente locomotora mineroenergética. Bienvenidos al Valle del Cauca. La locomotora mineroenergética marcha toda máquina con el proyecto de expansión y consolidación del servicio de gas natural en el departamento del Valle del Cauca. Por eso llegamos directamente al municipio de Viges, ubicado a 30 minutos de la capital Vallecaucana, para acompañar el evento de inauguración del gas natural. Como parte de la primera etapa del plan de expansión que la empresa privada Gases de Occidente tiene preparado para la región, en un trabajo conjunto con el gobierno nacional. Los invitados de honor anunciaron que más de cinco municipios de la región contarán con el servicio de gas natural en sus hogares. Es muy importante todo el esfuerzo que viene haciendo el gobierno en aumentar el número de usuarios de familias conectadas a una energía limpia como es el gas natural. La llegada del nuevo servicio también trae enormes beneficios para sus habitantes, entre los que se cuentan seguridad, calidad y tarifas más económicas. La tarifa de una pipeta antes era de 58 mil pesos, le duraba más o menos 20 días y le dice que más o menos va a pagar 15 mil pesos frente a lo que tenía en el pasado. De modo que me parece que es una muy buena noticia para la gente de menor recurso. El gas natural es un servicio eficiente, seguro y amigable con el medio ambiente. Por eso más de 6 mil 500 hogares en 19 corregimientos y los municipios de Darien, Trujillo, Río Frío, Toro y Viges abrieron sus puertas para empezar a disfrutarlo. El plan está cada vez más cerca de llegar a la meta. Vamos a sobrepasar 6 millones 550 mil usuarios, más de un millón de usuarios en los próximos días el señor presidente va a inaugurar y celebrar este hito que nos genera mucha esperanza y seguiremos obviamente haciendo lo pertinente como lo estamos haciendo en el Valle del Cauca hoy. El gas valoriza las viviendas, el gas es un servicio que ayuda a la economía de sus hogares y creo que estas son las obras de inversión y de desarrollo social que merecen los Vallecaucanos. Muchas gracias. Pero allí no terminó el día. El ministro, el gobernador, autoridades locales y vecinos llenaron la casa de Luz Marín Ortiz, habitante de la primera vivienda que le dijo sí al gas natural. Un acto simbólico en el que se prendió la primera llama fue causante de una gran algarabía en la cuadra. Y cómo no, con la llegada del servicio de gas natural a la casa también llegaron otras cosas. Todos están felices. El gas natural también trajo felicidad y emoción a este tranquilo municipio. Y mientras la dueña de casa piensa qué va a hacer con su nuevo regalo, hay quienes ya especulan con lo que se puede hacer allí. Allí va a servir para hacer un buen sancocho de gallina, para hacer el atollado de ayuno, para hacer la longaniza, para los tamales. El Valle del Cauca tiene una muy buena gastronomía. Los resultados son buenos para todos y la empresa de gases de Occidente espera que su labor se siga multiplicando en los hogares del Valle y Norte del Cauca. En el caso particular de la señora Luz Marina del municipio de Viges, es una señora que está muy contenta con el servicio de gas natural porque ha dejado de utilizar la leña, luego el GLP que le generaba ciertos costos porque es una familia muy humilde y la felicidad que siente cuando se le conecta una nueva estufa. Así pasó el día en Viges. Pronto todos se resguardaron del picante sol, la algarabía pasó y los vigeños volvieron a disfrutar de la incesante tranquilidad que allí se respira. De vuelta en Cali visitamos las oficinas de la empresa gases de Occidente, en donde entrada la tarde nos explicaron de qué se trata el proyecto de expansión del servicio de gas natural para la región. Este proyecto de expansión comenzó su planeación desde el año 2011 cuando le solicitamos a la CREC tarifas para llegar a 16 municipios que estaban sin el servicio de gas natural. Una vez aprobadas las tarifas se solicitaron recursos al Ministerio de Minas y Energía para que a través del Fondo Especial Cuota de Fomento se pudiera subsidiar a los usuarios más necesitados ubicados en los estratos 1 y 2. Así y con todas las herramientas para poner en marcha el proyecto, en el año 2012 y con una inversión proyectada de 33 mil millones de pesos, se iniciaron las obras en cinco municipios del norte del Cauca y en cinco municipios más del Valle del Cauca para inicios de este año. Al finalizar el año terminaremos con los últimos seis municipios y con esto daremos completado el proyecto de 16 municipios para tratar de conectar un total de 21 mil usuarios. El trabajo conjunto entre la empresa privada y el sector público ha dado buenos frutos. Las decisiones se han tomado rápido y de manera responsable para llevar desarrollo y competitividad a la región Bayuna. El trabajo ha sido muy fluido, hay mucha recepción de parte del Ministerio de Minas, son personas muy diligentes, funcionarios muy estudiosos y críticos al mismo tiempo. La satisfacción de contribuir a mejorar el nivel de vida de los colombianos va mucho más allá de las palabras, pues son muchos los valores agregados que se tejen alrededor de una iniciativa sólida como esta. Y además es muy satisfactorio como el sector público y el sector privado pueden llevar una función social importantísima para usuarios de estrato 1 y 2 y sobre todo en poblaciones apartadas de los centros urbanos muy necesitadas de servicios públicos que lleven desarrollo y tranquilidad a las familias colombianas. A la fecha, Gases de Occidente tiene conectados 860 mil usuarios entre Norte y Valle de Cauca y espera seguir llevando bienestar a los colombianos, acercándose a la meta de más de 900 mil para finales de este año. De vuelta en el municipio y en la calma de la tarde, estuvimos en la Casa de Luz Marina. La encontramos hablando con sus vecinos y feliz porque gracias a la llegada del gas natural también tiene estufa nueva. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, que mi mamá quedó contenta porque nunca pensábamos tener una estufa de esas en el momento, una improvista que le llegó. De entrada no recibió muñeca, está un poco celosa y expectante con nuestra visita, por eso nos vigila mientras hablamos con su dueña. Este es, me representa mi gata muñeca, va a tener niños, es esquiva. Luz Marina se encuentra sola en la casa, pues entrada la tarde todos hacen lugar para la siesta del almuerzo y los niños se reúnen con sus amiguitos para hacer tareas. Con un poco de timidez nos abrió las puertas de su casa. Buenas, bien, bien pueda. Mientras esta mujer solía trabajar en casas de familia, ahora Rizueña se dedica a su propio hogar gracias en buena parte al ahorro que le representa un servicio económico y eficiente. Pues aunque el método con el que cocinaba antes le dio resultado muchos años, el bolsillo ya no aguantaba más. Entre más días era más caro, llegaba de 48, 50 la pipa, entonces llegaba muy caro, era muy cara la pipa. Nos cuenta como después de preparar los alimentos debía cerrar las llaves del cilindro para evitar escapes, desperdicios y en el peor de los casos, una explosión. Tan pronto me llegaba el gas, yo quitaba las ollas de la estufa porque cogían un sabor como a gas y mientras me lo colocaban volvía y lo colocaba. Recuerda con humor como alguna vez haciendo el almuerzo se quedó sin gas. La timidez de sus palabras salta a la vista. Prendí la estufa y en ese momento se me acabó el gas, me quedó en este el arroz, veremos el arroz, se me palmó, el caldo también quedó crudo, mientras que llamaba el gas, el señor del gas y me lo colocó. Bueno, la llama, hay unas que humaban, la del gas de pipa, cuando veía que se iba a acabar se humaba, ahumaba o colocaba la olla negra. No solo sus ollas se mantendrán en buen estado, su cocina se ve más bonita con la estufa nueva y la garantía de un servicio seguro, continuo y sobre todo económico le genera tranquilidad. Hoy disfruta la brisa de la tarde y el tiempo que invertía en la cocina ahora es para muñeca. Viges es un municipio con más de 9.000 habitantes a 31 kilómetros de Cali, conocido por la explotación de cal y porque en él no germina la hazaña del mal, como dice el himno que lo representa. Allí también vive Arlex, un microempresario que ha visto cómo su negocio se ha beneficiado del gas natural, pues fue el primer comerciante en decirle sí a las intenciones de expansión de la empresa Gases de Occidente. Hoy no es un día de labores, sin embargo Arlex nos abrió las puertas de su negocio para contarnos su experiencia. Su restaurante está ubicado en la plaza principal y es punto de encuentro y esparcimiento para quienes se deleitan con las delicias gastronómicas que allí se preparan. Su negocio tiene gran variedad en el menú, prepara lasaña, salchipapa, pollo asado y una deliciosa pizza con la que nos deleitaremos hoy. Mientras tanto nos cuenta cómo dio vida a uno de sus sueños. Yo este negocio lo tengo ya hace un año, comencé trabajando con cilindros de 100 libras, aquí hay distribuidores que vienen de Jumbo, que me salía un poco más económico. Cuando Arlex inició con el restaurante, el servicio de gas se prestaba a través de pipetas o cilindros de gas que resultaban costosos para el pequeño negocio que él comenzaba. Se gastaba dos cilindros de 100 libras que le costaban alrededor de 200 mil pesos mensuales, sin contar que nunca venían con la cantidad exacta. Varias ocasiones me pasó, me tocaba que ir a traer la pipa de mi casa, que era un cilindro más pequeño, entonces pues es incómodo para el cliente porque deberían de esperar, ellos venían a esperar un servicio rápido, pero resulta que por ese motivo pues siempre se dilataba unos 10, 15 minutos mientras que uno hacía el cambio y todo eso. La parte estética de su negocio no era la mejor, pues dice que el gas por cilindro transporta mucha grasa que se pega a las paredes y a los utensilios de la cocina. La seguridad tampoco fue su mejor fuerte. A mí me pasó un incidente pues bastante riesgoso con una pipa que estaba cocinando unos productos en un reverbero y resulta que se desconectó la manguera y la llama quedaba contra toda la puerta de entrada donde tenía el reverbero y ese día pues la sorpresa mía fue haber despinado el extintor como se dice y haber rociado sobre el piso porque era donde estaba la llama, ese día se me estaban quemando varias cosas, gracias a Dios yo estaba aquí en el local y no fue a mayores porque me di cuenta a tiempo, entonces pude evitar que el riesgo o el daño hubiese sido más grande. Cuando Arlex enteró que la empresa Gases de Occidente planea expandir sus servicios hasta el municipio de Viges, se apuntó, averiguó y recibió gustoso la visita de los técnicos. Su vida y la de su negocio han cambiado notablemente desde entonces. Yo con el servicio del gas estoy muy contento, invito a las personas que tengan sus negocios que se afilien y que se hagan a la... Es una gran tecnología que ha llegado aquí a nuestro municipio y que de verdad nos sirve mucho. Son enormes los beneficios que ha recibido, las ganancias que obtiene por un mejor servicio y el ahorro que le representa cambiar de pipetas a gas natural, aseguran que la inversión ya esté cubierta. A este emprendedor microempresario le ayudan dos personas para mantener todos los protocolos de seguridad e higiene. Y aunque hoy no tiene delantal, guantes ni su ropa de trabajo puesta, sus manos preparan las delicias de siempre. La clientela parece contenta, el restaurante cuenta ahora con un servicio seguro, eficiente y limpio. Sus platos se cocinan más rápido y las mejoras en el negocio lo han puesto más bonito. Más allá de Cali, hay otro usuario feliz con el gas natural. Se trata de Arlex, quien espera pronto su visita para atenderlo con todo gusto. Se espera que al finalizar 2013 estarán conectados al gas natural los municipios de Bolívar, Versalles, El Dobio, Alcalá, Ulloa, Yotoco, 24 corregimientos más y las zonas francas del Pacífico y Palma Seca en el Valle del Cauca. En el restaurante de Arlex nos encontramos con Gerardo, el inspector técnico de la obra y a quien la llegada del gas natural al municipio también le ha cambiado la vida. Permiso. Cuando inició la obra de expansión en febrero de este año, a Gerardo se le presentó una gran oportunidad, un ascenso económico y laboral que le permitiría cambiar de ciudad y de vida. Hasta luego. Muchas gracias. Es un reto grande el atender este proyecto porque era uno de los más importantes que tenía la empresa hasta el momento. Llegar a hacer otros trabajos que en Cali no lo desempeñamos, como manejar redes de alta presión, media presión. Mientras maneja camino a su casa cuenta cómo con el traslado se abrieron más puertas. Entró a la universidad, un sueño que siempre había tenido pero que no había podido aprovechar por razones económicas. He superado muchas metas que me había propuesto y feliz. Estoy por acá muy feliz de estar conociendo otro tipo de personas, con otros genios, otros temperamentos. Digamos que por acá el gas es algo novedoso. Puede ser lo nuevo, lo que mucha gente esperaba, me siente muy amable en los corregimientos que me toca atender. Entonces, se siente no muy bien por acá. Gerardo habla de Rosso, un corregimiento del municipio de Palmira al que nos dirigimos y en el que él y su familia encontraron su casita propia. Pues además del auxilio para estudiar, la empresa para la que trabaja también le otorga el subsidio de vivienda. Ya vivo en mi casa hace cinco meses, hace seis meses casi. Mis niños contentos, mi señora contenta, mi familia. Todos digamos que estamos muy felices porque se logró un objetivo que tenía hace mucho tiempo y que gracias a Gases de Occidente, pues, a la empresa, se hizo pues el sueño realidad. A Gerardo la vida le cambió 365 grados. No solo es tener la casa, es el bienestar que eso representa para su esposa y sus hijos. Es la tranquilidad de poder brindarle un futuro a su familia. A ver, puedo tener la casa. Mis hijos tienen mucho más espacio, donde jugar, más que todo el pequeño. Y rico para hacerle oficio. Pero sí, claro, muy contentos. El ambiente es más feliz. Daisy tiene más tiempo para sus hijos y el hogar. Ahora juega con el pequeño, mientras el mayor está en el colegio. Y aunque sabe hacer manicura y demás artes de la belleza, con el nuevo sueldo de su esposo, la vida le transcurre entre los afanes propios de ser mamá. La familia Molina tiene carro, casa y beca, como dicen por ahí. El esfuerzo grande que hacen para labrarse el futuro seguramente le traerá más alegrías al hogar. La locomotora mineroenergética del gas natural sigue abriendo caminos en el Valle del Cauca. Chao. Chao. Nuestra última parada en la estación Valle del Cauca es en el distrito de Agua Blanca, un sector de la comunidad golpeado por la sonrisa, la picardía y la esperanza que representan miles de jóvenes en el futuro del país. Allí la Fundación Gases de Occidente lidera programas de educación con jóvenes de escasos recursos a los que la locomotora del gas natural apalanca sin pausa. Justamente nuestras acciones y proyectos que adelantamos en la Fundación están articulados a los objetivos del milenio, a la política pública, local y nacional. Y justamente es allí donde articulamos nuestras estrategias a las políticas que plantea el mismo Ministerio de Minas y Energías relacionadas con el fortalecimiento social y ambiental de la región. Desde hace cinco años, profesionales comprometidos con el desarrollo de las comunidades a donde llega el gas natural trabajan incansablemente para otorgar a jóvenes en estado de vulnerabilidad una vida con otro sabor. Se conectan con los mejores artistas de la cocina en la región y conforman el programa Cocina para Todos en donde capacitan a jóvenes del oriente de Cali como técnicos de cocina y futuros artistas de la mejor gastronomía local, nacional e internacional. ¿Qué me impacta? Me impacta encontrarme con un grupo de personas lleno de ganas de salir adelante, con un grupo de personas que todos los días, a pesar de su necesidad, sueñan con mejorar la calidad de vida, no solamente su calidad de vida, sino la calidad de vida de sus familias. A Gregory una tía le llevó la información a su casa. Él se desempeñaba como ayudante de calzado en una fábrica. Y ante la idea de ser el propio artífice de su vida y preparar en gustosos platos su futuro, se le midió el reto. O sea, esta oportunidad uno debe aprovecharla al máximo, ya que por medio de esta oportunidad uno se mete en un mundo que uno nunca espera. Sumido en un mundo de pereza y aburrimiento, como él mismo dice, Felipe se enfrentó a los comentarios de quienes no veían en la cocina un oficio para machos. Aún así, hoy está feliz con sus clases y los sueños que construyen ellas. Lo que a mí me ha gustado de todo ha sido estar con mis compañeros, cada día cocinar, empeñarme más en lo que quiera un futuro. Y pues, no sé, el ambiente que es el que me anima todos los días a madrugar y a venir a ser un mejor cocinero. Y Rosa no se quedó atrás. Por sus habilidades y después de un curso de panadería, se hizo merecedora para ser la mamá de los pollitos. Para ellos yo soy como la mamá, sí, regañoncita y de todo. Soy bien, ven, peleona con ellos, pero es bien de que ellos hagan sus cosas desde ahora bien hechas. Todos han soñado, sueñan y preparan en un plato su diario vivir. Otros tantos ya multiplican su saber en los comentarios de los clientes más exigentes en algún prestigioso restaurante de la región o en el más digno rincón de la gastronomía bayuna. ¿Cuál es el impacto más importante de este programa? Lograr que la vida de jóvenes cambie, que tengan una mejor calidad y una mejor oportunidad de vida. La segunda, que garanticen la posibilidad de tener un empleo que sea digno, que sea bien remunerado y que permanezca en el tiempo. El empoderamiento del proceso inicia en las buenas alianzas que la Fundación ha realizado para mostrar un horizonte nuevo a estos estudiantes. Gracias a ello, más de 3.400 jóvenes han sido capacitados en diferentes proyectos, de los cuales cerca de 100 se han vinculado al programa Cocina para Todos. Para mí la mayor satisfacción de trabajar en Cocina para Todos, de trabajar con el equipo que tengo y de trabajar con estos jóvenes es el ser persona. El aprender a vivir a diario con las necesidades de mis estudiantes, con sus problemas, con sus angustias. El que a través de sus historias uno se vuelve más humano. Se da cuenta que uno es un privilegio de Dios con las cosas que nos ha dado y las que muchas veces hemos renegado. Saber que son las que a ellos les hacen falta con más ahínco. Sin embargo, están acá todos los días. Entre esencias, especias, olores y sabores, estos estudiosos del arte de la cocina tejen el saber. Se mueven entre las aulas del SENA y del Centro de Capacitación Don Bosco, que los ha acogido para forjar una sonrisa juntos. Esta vez la sonrisa se llama Cóctel de Camarones a la cocina para todos. Así, con sabor de caña de azúcar, a salsa y a cóctel de camarones, termina nuestra estación por el Valle del Cauca. No se pierda la próxima parada de esta locomotora mineroenergética. ¡Suscríbete al canal!